Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Ideas y mi colegas después de este confinamiento que se ha hecho largo espero que estéis todos bien y felices bueno, gran parte de este confinamiento me lo he pasado delante del ordenador y he dado cuenta de que el monitor está bajito al final, después de dar mucho rato, te das cuenta que dices oye, pues no le vendría mal un poquito así que sé que por ahí ya venden, ya hechos, alzadores para monitores pero como nosotros somos picoleros, nos los hemos hecho nosotros mismos así que me he juntado unas madrillas por ahí que tenía retiradas que tampoco hace falta mucha madera para tenerlo y vamos a intentar hacer o pretender que no salga un alzador para monitores así que nada, ahí dejo el vídeo, espero que os guste y este ratillo pues lo paséis un poco más a mí ahora lo hacemos bueno, vamos a cortar, vamos a medir el corte de las primeras patas que van a cuatro pues hay que hacer cuatro taquitos como estos bueno, pues aquí tenemos ya las patas que van a cinco centímetros que se complementarán con las que van a cuatro ahora vamos a hacer la tabla que irá encima para poder apoyar al monitor si no, así ahora mismo esto no sirve para nada vamos a continuar cortando madridas vamos a hacer las bases del alzador del monitor bueno, ya tenemos las primeras piezas del trabajillo cortado bueno, la idea es que estas piezas vayan aquí aquí van las patas de cuatro aquí van las patas de cinco y la última tapa que va a llegar y aquí encima ya iría el monitor la altura la altura de estos son unos doce y medio y aquí en medio vamos a hacer un cajoncito para papeles o lo que sea jajajaja Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.